Hoy hemos tenido el segundo trailer de Pokémon Escarlata y Púrpura, la novena generación Pokémon. En este video te voy a contar todos los detalles que necesitas saber. La salida del juego es el 18 de noviembre del 2022. Tendremos una edición dual que incluye las dos versiones del juego y un Steelbook. El tamaño de la descarga será de 10 GB en sus dos versiones Escarlata y Púrpura. A modo comparación, esto es lo que ocupan las entregas recientes de juego Pokémon en Nintendo Switch. Espada y Escudo, sin DLC, 10 GB. Diamante Brillante y Perla Reluciente, tras la actualización del lanzamiento, 8 GB. Leyenda Pokémon Arceus, 7 GB. En pantalla te muestro los íconos del menú Home. Es hora de hablar de los nuevos Pokémon mostrados en el nuevo trailer. Paumi es un Pokémon eléctrico, categoría Pokémon ratón. Tipo, como ya he dicho, eléctrico. Altura 0.3 metros, pesa 2.5 kilos. Su habilidad es electricidad estática o cura natural. Además de las bolsas eléctricas en sus mejillas, Paumi tiene órganos que reproducen descargas eléctricas en sus patas delanteras. Después de frotarse las mejillas, electrocuta a sus oponentes tocándolos con las almohadillas. Tiene un espeso pelaje que almacena electricidad. El pelaje cubre todo su cuerpo, además de aislar perfectamente del frío. Lechonk, categoría Pokémon gorrino. Es un Pokémon tipo normal, una altura de 0.5 metros, pesa 10 kilos. Sus habilidades pueden ser bello aroma o guía. Es un Pokémon glotón con muy buen olfato. Lechonk usa su olfato para encontrar y zamparse la hierba y las vallas silvestres más deliciosas. Por culpa de su dieta, su cuerpo desprende un olor herbáceo que los Pokémon de tipo bicho detestan. Es un Pokémon tímido, cobarde, pero también fuerte. Aunque a primera vista parezca rechoncho, su cuerpo está compuesto sobre todo por músculo, que fortalece al caminar sin parar en busca de comida. Smolly es un Pokémon tipo planta. Es un Pokémon categoría aceituna, tipo planta y normal. Tiene una altura de 0.3 metros, pesa 6 kilogramos, habilidad madrugar. El aceite que le sale de la cabeza tiene un olor sabor amargo y muy fuerte, por lo que no es apto para el consumo. Cuando lo sorprenden o lo atacan, Smolly secretará aceite para frenar a sus rivales. En ese momento, aprovecha para huir. Este Pokémon almacena aceite y nutrientes que recoge gracias a su fotosíntesis. Por ello puede pasar hasta una semana sin comer ni beber. Prefiere los climas secos y soleados, ya que se pasa el día tomando el sol. Choraidon es el Pokémon legendario de Escarlada. Miraudon es el Pokémon legendario de Pokémon Púrpura. Ambos son los que están en las carátulas de sus juegos. Hablemos sobre los nuevos personajes que hay en el juego. Tenemos una profesora que se llama Alvora, un profesor que se llama Turo y nuestra nueva amiga se llama Mencia. Alvora es exclusiva de Pokémon Escarlata y el profesor Turo de Pokémon Púrpura. Cada uno está llevando a cabo estudios sobre una historia de la región que ha pasado de generación en generación. Nuestra amiga Mencia es muy alegre. Está llena de energía y adora los combates Pokémon. Tiene experiencia como entrenadora y será una guía magnífica para nuestras aventuras. Tiene mucho talento para el combate, pero parece que el lanzamiento de Pokéballs no es su fuerte. Con estos nuevos títulos Pokémon se promete un extenso mundo abierto, el cual podremos explorar libremente lleno de vida. Según he podido leer, vamos a poder disfrutar de un estilo totalmente nuevo, en el que podremos explorar libremente sin tener que seguir un orden establecido por la trama. Espero que esto sea lo que por fin he estado esperando como jugador Pokémon desde sus inicios. Podemos explorar toda la región y jugar como nosotros queramos. Este juego Pokémon también va a tener multijugador. Podremos jugar hasta 4 personas. Tendremos los elementos esenciales como intercambiar Pokémon y también combatir. Podrás descubrir zonas y jugar con amigos y tu familia. La verdad es que este juego promete bastante. Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión. En caso de que no hayas visto el trailer, te lo muestro a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!